Los acetatos se derritieron. Todo lo que había en la bodega histórica fue consumido por las llamas. El sonido que salía de los equipos de transmisión enmudeció. Tendríamos una pérdida de unos 40, 50 mil dólares. Hay que destacar que lo que se ha destruido en esta emisora es toda la memoria histórica, musical de la radio, equipos también. Lo que hemos perdido son las bodegas y una de las oficinas mayormente. Daños que se dieron principalmente en la segunda planta, donde una parte del piso desapareció. Incluso hace un año nosotros con técnicos de la empresa eléctrica readecuamos nuestras instalaciones eléctricas para evitar algún conflicto. Instalaciones que fueron remodeladas hace cinco años y donde apenas hace tres meses trabajaban con nuevos equipos. Están inservibles por el momento las consolas. La parte del estudio de procesamiento de audio está bien, no tenemos ningún inconveniente por este lado. Un incendio que se dio a primera hora de este martes, del cual se desconocen las causas, ya que aseguran que la remodelación de la antigua edificación contaba con todas las garantías, pero ni las imágenes religiosas se libraron del flagelo. ¿Ustedes tenían asegurado esto? Lamentablemente es un error nuestro, a lo mejor no contratamos ningún seguro para la emisora. Ahora esperan recuperarse con sus propios recursos y retomar sus actividades de inmediato con los equipos que les quedan. Wilson Andino, Gama Noticias.